Hoy ha vuelto la niñera para educar mejor a los niños Pero lo que ella no sabía es que los niños tenían un plan para liársela al máximo Vais a alucinar, este vídeo es súper gracioso Pero ha acabado bastante mal Así es como hemos empezado el día ¡Buenos días, Máximo Squad! Buenas tardes, ¿y son las 8 de la mañana ya? Pues eso, son las 8 de la mañana Y me ha despertado la maldita niñera ¡Estamos en verano! ¿Qué? Ya es muy tarde, dígale ¿Cómo que muy tarde? ¿Qué dices de muy tarde? Pues sí, las 8 de la mañana es muy tarde ¿Tú sabes hace cuánto ha salido el sol? ¡Pero si no es mi casi maldito sol! ¿Pero y este desorden qué? Madre mía El otro día me la liaron un montón Así que hoy ya se las voy a liar yo O sea, los vas a poner rectos, ¿no? Exactamente ¿Ahora están dormidos? Pues, a ver, niñera Son las 7 de la mañana en verano ¡Pues claro que están durmiendo! Madre mía, ahora tenéis un desorden en casa de locos Hoy se las voy a liar yo a ellos ¿O sea, los quieres despertar? Sí Los vamos a despertar y hoy va a ser el día en el que me van a respetar ¿Los quieres despertar? Sí Pues nada, vamos Voy a grabarlo absolutamente todo Editor, cero cortes Lo que Silvia la niñera no sabía es que se estaba enfrentando a 4 demonios Eh, sí, perdón Esta es la mejor foto de Selchie que tenía ¡Vamos, Silvia! 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 ¡Vamos! ¡Uno! 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 Son los peores. ¡Vamos, respetalos! ¡Oh Dios! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Un montón! ¡Vamos, vamos! ¡Viva! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Son los peores! Silvia, bueno, no es por nada, pero estás un poco amarilla, ¿no? Es que a estos niños no los educas, seguro que estas cosas se las has enseñado tú. ¡A ver, Silvia! ¡Madre mía! ¡Lo siento muchísimo! ¡Vamos a quitártelo ya, ¿vale? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Madre mía, amor hermoso! ¡Y esto es solamente el principio! ¡Venga, unas niñas malditas! Tú tranquila, Silvia, ¿vale? Que empezaremos a quitártelo poco a poco, ¿vale? ¿Qué crees que se va a quitar? Pues yo espero que sí, ¿no? Vamos a estar aquí un buen rato, pero... Si no, quiero sueldo doble, ¿eh? Sí, no te preocupes, que yo te pagaré el doble, pero... Solucioname todo el tema de las niñas. Bueno, tú también puedes empezar a quitarte las cosas, ¿no? ¡Madre mía, encima me lo tengo que hacer yo! Es que Silvia, tienes mucho pelo, hija. ¡Perfecto, Silvia! ¡Has quedado como nueva! ¡Mira mis pelos! ¡No, no pareces una bruja, Silvia! ¡Estás guapísima! ¡Eres la niñera más guapa del mundo! ¡Mira qué guay! ¡Mira, mira! ¡Mírate en el espejo! ¡¿Pero no has visto esto?! ¡Estás preciosa, Silvia! ¡Estás preciosa, no! ¡Mira mi el pelo! ¡Estás preciosa, Silvia! ¡No puedo más! ¡Malditos niños! ¡Esas son las peores, eh! ¡Madre mía! Ahora Sergi y Unai se van a cagar. Estos no me la lían. A ver si es verdad. Vale, Silvia, tu segunda víctima ahora mismo es Sergi, que está durmiendo en el cuarto de Guille. Ok. Ese chico tan guapo y tan fuerte que conociste es la última vez, ¿no? Sí, es que lo que me suena. Fue un poco incómodo, pero bueno. ¡Saidu, Saidu! ¡Curre, curre, curre! ¡Malditos niños! 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 Yo te aconsejo que vayas con cuidado, porque si las chicas te la han liado y no saben liar, Sergi te puede liar una histórica. De momento no estamos viendo absolutamente nada de papel film ni nada, pero yo te diría que vayas con muchísimo cuidado, ¿vale? Ok, ok, venga. ¡Oye! Me veníais a espiar, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien. Está contenta, está contenta. Ahí veníais a verme. Bueno... No, a él no en concreto. Pero vamos a ver a Sergi, pero no vamos a... Pues sí, esta es mi habitación para hacer Sergi aquí. ¿Qué? Vale, chicos. Yo estoy aquí encerrado. Y lo que he hecho es... He puesto cojines, como si yo estuviera durmiendo. Lo que voy a hacer es encerrarles. Y así se quedan encerrados y no pueden salir nunca. Esa es buena, ¿eh? Bueno, ¿qué estáis haciendo? Vamos a despertar los niños. ¿Ah, sí? Que ya me la han liado las chicas, así que... ¿Sí? ¿Y qué te han hecho? Me han llenado de todo. Ha sido horrible, pero bueno. Ah, pero estás muy guapa igual. O sea, no... No me han manchado ni nada. Muchas gracias. ¡Buah! Bueno, de hecho, si te has fijado, probamos a conjunto hoy. Es verdad. Los dos de rojo. Bueno, me habrás visto. Como me viste así el otro día, pues... ¿Tienes que has juntado conmigo? Bueno, no, pero... Si quieres pensar eso... No sé si quieres. Me ayuda a Silvia a despertar a Sergi. A ver. Ah, ¿quieres ayuda? Necesito un poco de ayuda. Me la están liando mucho, ¿eh? Pero me tienes que pagar, ¿eh? Para que te ayude. ¿Eh? Si, a ver. No sé cómo irás, pero yo con un abrazo ya... A una, ¿vale? Estoy contento. ¿Si? Si. Vale, pues... Me gusta. Ya está apagado, está apagado. Pues nada, yo te ayudo, ¿va? ¿Qué hacemos? Eh... Vamos a despertarle, ¿no? Si, yo creo que deberíamos de ir a despertarlo ya. Pasa, pasa, pasa. Hostias. Abierto las persianas. Abierto. Espera. Me cago en el chico. Tiene competencia. Mira. Miradlo, miradlo. Está justamente aquí. Vale, Silvio, con cuidado, ¿eh? Tres, dos, uno... ¡SALLA! ¡Levanta! ¡What! ¡Bro! ¡Bro! ¡Qué locura no está! A lo mejor está debajo de la cama, Guille. A lo mejor está debajo de la cama. Mira, sal de aquí ya. ¡Venga! Hostias, aquí tampoco está. Silvia. Que no lo sé dónde se puede estar. Silvia, que se... ¡Se te ha muerto un niño! ¡El segundo cobra! Eh, a lo mejor está en la terraza, no sé. Pues vamos a la terraza, vamos a la terraza. Vamos a la terraza. Vamos a la terraza. Chicos, ¿habéis visto a Sergi? ¿Qué quieres hacer, Silvia? ¡Venga, que vaya bien! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡Abre un hombre! ¡Venga, que vaya bien! ¡No, no, no, no! ¡Maldita rata, tío! ¡Abre la puerta! ¡Bueno! Esta la hice, está bien, ¿eh? ¡Me cago en la maldita leche! ¡¿Y tú eres niñera?! Es que nunca me la había liado tanto, de verdad. Pero escúcheme, ¿y si esto está abierto? ¿Y si esto está abierto? Hermano, ¿qué va? Está cerradísimo. O sea, está cerradísimo. Está todo cerradísimo. Joder, pero ¿y qué hacemos? ¿Saltamos de aquí a colchoneta o qué hacemos? ¡No, no, no, no! Yo no llego a la colchoneta, ¿eh? ¡Yo no, eh! ¡Aaah! Espúcheme, Silvia. Lo que no puede ser, tío, es que vayas a despertar a dos niños y todo está bien. Es que no me lo esperaba, de verdad. Lo tenían todo planeado. Silvia, ¿y tú eres niñera? ¡Y tú eres niñera! ¡Sí! Es que tus niños están súper maleducados. ¡Ey! 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 Bueno, nosotros hemos hecho una cosa peor aún. Hemos puesto papel de fila ahí, puesto ahí en la pared. Ah, lo que he hecho, ¿no? Sí, sí. Hacen voladas. Muy bien, muy bien. Hemos sido una locura. Además, será dragón, tiene encima. Ha ido a buscarlas. Y cuando hemos estapado en unos de la manta, le hemos puesto un montón de slime. ¡Que no veas el culo! ¡Que no veas el culo! ¡Ah! Y se la he empagado todo el pelo lleno de eso. ¡Buah, madre mía! Y toda la ropa y todo. ¡Que asco! ¿Sabes qué? Mejor me voy a ir con Guille a pensar. ¿En serio, tío? ¿De verdad? Sí, tío. Porque conmigo es mucho mejor todo. A ver. Tenemos que pensar un buen plan. Madre mía, del amor hermoso, tío. Madre mía, del amor hermoso. O sea, se la han liado, tío. Todo se la han liado. Bueno, ¿qué? ¿Dónde vas, Guille? ¿Dónde vas? Tranquilo. Mira, aquí está un príncipe para ayudar a esta princesa tan bonita. Así que voy a abriros. No me fastidies que Guille ve. ¡Lololololololol! ¡Cuidado, Guille! ¡Cuidado, está controlado! Está controlado. Chicos, ahora mismo la niñera está con Sergi y yo sé que me va a venir a despertar. Entonces, ahora mismo estoy aquí en la sala de las lavadoras. Aquí tenemos los petardos. Voy a coger un petardo y se lo voy a tirar en la habitación. Es que voy a pillar tipo uno de estos que son ni medio fuerte ni medio flojo y se va a cagar Vamos por fin, por fin, por fin, venga déjame salir por favor Vamos saliendo y ya estaría Hombre, aquí estamos para ayudarte en todo lo que necesites Creo que solo te queda un niño Unai Unai Vamos a Saga por el que no le de ni tiempo a reaccionar Pues venga vamos 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 Escóndela, 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 escóndela Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí mi amor, puedes venir ¿Qué pasa? ¿Esto tu cama? ¿Qué pasa? Está demasiado bien hecha, eso no lo has hecho tú No, no lo he hecho yo, lo he hecho Guille, ¿a que sí? Sí, lo he hecho yo, lo he hecho yo, sí ¿Lo ha hecho Guille? Ya, Guille ahora sabe hacer camas Sí, sí, cuidado que es que se me ha caducado una cosa Vente, vente, vamos a hablar arriba Vente, toma Guille, toma la cámara, toma la cámara ¿Quién le ha hecho la cama? Ven, vamos a hablar Yo, yo, yo le he ayudado yo Tú no has hecho la cama Vamos a ver mi amor, cálmate Vale, chico, casi nos pilla, casi nos pilla, casi nos pilla Vale, bueno, me da igual, vamos a coger a Unai y lo vamos a despertar, ¿sí o no? Sí Sí, vamos ¿Qué quieres Natalia? ¿Me puedes explicar quién ha hecho la cama? ¿Cómo que quién ha hecho la cama? ¿Qué tiene que ver quién ha hecho la cama Natalia? Tú no has hecho la cama ¿Por qué dices eso? ¿Ves esto? ¿Qué pasa? Es un doblegue, sí, es una marca, no sé Tú nunca lo haces ¿Cómo que no lo hago Natalia? Pues sí ¿Y esto? Tú nunca metes la colcha por dentro ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Quién ha hecho la cama? Porque yo no la he hecho hoy Pero a ver Natalia, ¿qué tiene que ver quién ha hecho la cama y cómo está hecha la cama? O sea que es verdad que te la ha hecho la chica, ¿no? Pues sí, sí, la ha hecho la chica ¡Ah! O sea que me estás corroborando que ha venido una chica ¡Ah! Pues sí, ha venido una chica Sí, sí, sí ¿Te parece normal que te haya hecho la cama? Pues sí, digo, supongo que es su trabajo, ¿no? Muy bien Traes una chica que no conozco de nada que empieza a hacer ca... ¿Qué es eso? ¿Qué? Esto seguro que te lo ha traído la chica ¡Venga! ¡Ábrelo tú! ¡Ahora que eres tu amiguito! ¡Venga! Madre mía, qué celosa que está Natalia, por favor ¿Cómo se llama? ¿Tú quieres conocerla? Sí Vamos a abrir el paquete, vamos a tranquilizarnos Estamos ahora mismo grabando todo lo que está pasando y tal Así que vamos a relajar los humos, Natalia ¿Unai? ¿Dónde está? Lo estaba aquí en la habitación, me has dicho Otra vez, madre mía, me lo van a liar Vale, pues esta vez sí que no se va a escapar nadie A ver, Unai, venga, ven saliendo de aquí Sé que estás dentro, Unai Te voy a dar tres segundos Bueno, vamos a abrir el paquete, ya que tanto lo quieres Venga Y en... ¡Tres! Dos ¡Uno! ¡Hola! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser Natalia! ¡Arta en la isla máxima! ¡Olé, olé, olé, olé! Básicamente, Arta 7 sale justamente el 4 de julio en absolutamente todas las librerías Pero en la primera línea de la descripción ya podéis ir a reservarlo Porque ya sabéis que todos los libros de Arta se agotan Este es en una isla máxima Básicamente, nosotros estábamos navegando para salvar el mundo y todas las cosas Y ya sabéis que están pasando últimamente en los libros Y de repente ¡Pum! Nuestro barco Natalia se quedó a la deriva ¡El mar está con una tormenta enorme! ¡Una mentirca imparable! Cuando de repente el botón de nuestro barco se rompe Y nos quedamos parados en una isla ¿Cómo saldremos de esa isla? ¿Qué pasará? ¿Salvaremos el mundo? ¿Qué es lo que va a pasar en este nuevo libro? Pues no lo sé Descubrirlo todo reservando ahora mismo Por patro de julio Ah, ah, vale ¿Y ese día también se va a ir la tía esta o qué? Talia, ese día sale el libro Ah, ah, vale ¿Y entonces la tía se va a ir o no a la isla también así? ¿La pierdo de vista? Ahora te la presentaré tranquila ¡Winky, winky! Ya os dije que este verano iba a ser máximo con un montonazo de lanzamientos Y ya tenemos el nuevo libro ¡Harta de la isla máxima! ¿El 4 de junio? ¡Pero si eso es en 5 días! ¡Efectivamente! Y aparte del día 5 Tenemos un nuevo eventazo ¿Cómo un nuevo eventazo? ¿Dónde está? Yo me cago en la leche ¿Qué lees de eso me están poniendo? ¡Es que no es mucho más serio! ¡Claro! ¡Pringa! ¡Oye, se nos pringa! ¡Te odio! Silvia, ¿qué te asustan poco? Sí, muchísimo Ven ya ¡Venga, chao, pringao! No puede ser otra vez Me la han liado todos, todos Y es que sí Este viernes 5 de julio Lanzamos el primer videazo Que va a cambiar y revolucionar YouTube Aquí están absolutamente todos los horarios En los demás países De verdad que van a ser unos vídeos increíbles Hacerme caso a que desde el día viernes 5 Va a cambiar absolutamente todo Así que espero que estéis súper atentos Se viene la nueva etapa de Arta Y la máximos Juega totalmente diferente Va a ser una locura Así que os espero el día 5 A las 8 y 40 horas española Y en los demás horarios Porque va a ser una ida de olla Y ahora Natalia Vamos a ir a conocer a la chica Porque es una nueva niñera para los niños Vente conmigo Me están volviendo loca Bueno, tú tranquila Yo al principio en la casa también estaba igual Pero mira, ahora me hacen caso a todo lo que digo Mira, en cuanto venga Arta Es que seguro que escucha el ruido Yo se lo cuento todo Y ya está Dios, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, yo también me la he liado Me cago en la maldita leche ¿En serio? Es que no estaba ahí Y de repente ha tirado un petardo por ahí No sé, no sé Cago en la leche, Silvia, tío Es que... ¿Cómo voy a parar eso? Es que no me lo esperaba para nada Ya, pero es que siempre es con excusas, ¿sabes? Puede que un filazo de prestarse en la habitación ¿Qué dices? ¿Qué dices, bro? ¡Vale! Pues mira, vamos a solucionarlo Vamos a tranquilizarnos, por favor Entre mujeres yo creo que os vais a entender Te voy a presentar a una persona muy importante para mí Cierra los ojos Vale Vale ¿Qué pasa? Como se dice Las mujeres mandáis en el mundo Así que 3, 2, 1 ¡Ya! ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Guillermo? Ya está entendiendo a Natalia Escúchame, esto es peor que el petardo, ¿eh? ¿Qué te has tomado hoy, Natalia? Ay, muy bien Pero es que no estoy entendiendo nada ¿Qué pasa? Pues que nosotros ya éramos amigas ¿Qué? ¿Y no me lo habías dicho? A ver, grabamos un vídeo de baile juntas en Barcelona Vale, real, tío, yo estoy flipando, ¿eh? No, yo sí que estoy flipando, tío No estoy entendiendo nada Mira, tía, tengo un problemazo con los niños, ¿eh? Tú tranquila, vente conmigo, ven Yo te tengo la solución Pero, pero Natalia ¿Qué? ¿Qué es la niñera? Le estoy pagando que no es tu amiga A mí me da igual Si tú eres mi amiga ¡Niñera frutti! Sí, y yo soy una chismosa Tú también tengo tan chismosa ¡Ah, me encanta! Por favor, que no se vaya loca Mira, pues voy a explicar cómo funciona esto No estoy entendiendo nada ¿Desde cuántos son amigas estas dos? No tengo ni idea, Guillermo Pero creo que tengo que solucionar esto Porque los niños se me están revolucionando demasiado Voy a ir arriba Y voy a cortarles el brote Porque esto es una locura Ven, 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 ven Que te tengo que contar un montón de cosas Vas a flipar, tía Cuando llevas tantos tiempos con los niños Al final las acabas dominando A mí me pasaba como a ti Me creían una pardilla Y creían que no era capaz de tenerlos así Pero Lo que pasa Es que yo soy la mejor Uy, estoy muy cansada Tengo que entrenar Yo soy súper buena Así que lo que tienes que hacer Es ser como su amiga Es muy chill Vale Así que ahora vas a cogerte Vas a ir con ellos Y vas a hacer una reunión Una reunión de buena onda Así, de guay Y de amigos Y ya verás como te pillan Confiante Así que vamos Ok, corre Venga, vuela Vuela Ay, madre mía Yo no sé si va a sobrevivir Dejarle un pedazo de like Si creéis que Silvia Va a ser la mejor niñera De la Maximo House Y la más chismosa de todas Me encanta que sea mi amiga Me encanta Ya tengo alguien con que chismos real Estos malditos niños Se van a Se van a cagar Eh, eh, eh ¿Qué haces ahí? Eh, ¿qué haces ahí? ¡Hombre! ¡Fuera, hombre! ¡Fuera! ¡Fuera, hombre! ¡Fuera! A ver, ¿qué? Estoy cansado ya En serio O sea ¿Qué pasa, tío? Todo el mundo liándose a la niñera ¿Qué pasa? Eh, lo que tú no te pasa A ver, lo que queremos No es que se vaya de aquí Es que a la odiamos No podemos con ella No la soportamos A ver, lo que no se puede Es que vosotros No paréis de liarla Y queráis que se vaya de niñera Hombre, pues yo me quiero A ver, ¿podéis hablar uno en uno? ¿No os enseñáis a la clase o qué? Todavía os vamos a decir una cosa O se va O la echamos nosotros A bromas Como sea, pero se va Que no se va a ir, tío Que no se va a ir No se va a ir a ningún lado Escúchame Que son los mayorkitos No necesitamos a... Bueno, mayorkitos No creo yo Estáis todo el día peleándoos Yo creo que la única normal Es la Valeria, tío O sea, estáis detrás No hace muchas cosas Y ya está ¿Y vosotros? ¿Cómo que tonta? Que de verdad ¡Es que no se va a ir a la niñera! ¡Es que no se va a ir a la niñera! Estamos perfectamente Una reunión con la niñera Bueno, ya estáis calmaditos, ¿no? Aquí está Silvia Así que Silvia, adelante Estoy harta, de verdad Por favor, portaros bien conmigo Que yo vengo aquí a hacer un trabajo Si vosotros os portáis bien Yo también me porto bien, de verdad Vení, vení Vamos a hacer una reunión Y vamos a decidir si te vas o no No, no, no Venga, voy a venir Bueno, ya veremos Ya veremos Chicos, ¿qué hacemos? Eh, a ver Tenemos que hacer un plan Sí, chicos y chicas A ver Vamos a pensar algo Porque esto no puede decir A ver, hay que pensar un plan Que nos sirva para aprovechar A la niñera de la máximo, ¿vale? Le podemos decir a Larta Como que Si no se va a la niñera Nos vamos nosotros también No tiene sentido Porque si nos vamos a la escuela No dormimos La comida Ducharnos O sea, no podemos Pero él Supongo que eligiera por nosotros Digo yo, vamos No nos podemos arriesgar No sé, Silvia, tío Tú eres la niñera Tú eres la maldita experta En los veras Yo creo que nos vamos a llevar bien A ver, yo Yo qué sé Silvia, mira Yo es que te lo juro Te lo juro Te voy a pagar de todo Te voy a rezar Te voy a hacer todo lo que tú quieras Haz que estos niños Vuelvan a ser los niños de antes Tranquilos Amables Y todo eso, ¿sabes? Sí, sí, yo creo que lo conseguiré De verdad ¿Estás segura? Sí, sí Lo que pasa es que necesito tiempo Acabo de llegar Es que otra vez te la estoy liando, tío Silvia Si yo te la lio Ellos también Piensa como un niño Piensa como un niño Piensa como un niño Tengo una idea muy buena Como ha dicho que ahora se portará bien Le decimos que nos portamos bien Si nos pide pizzas Y decimos que como que las comemos Y como que no se sientan mal Están intoxicadas Y hartan la chala Claro Es muy buena, es buena, es buena Vale, vale, vale Tienes una idea Tienes una cabeza Aquí parece que no Pero para algunas cosas Sí que tiene cabezas buenas Mira, Silvia Yo lo dejo en tus manos Vale, que al final Yo te estoy pagando Sí Por lo cual, por favor Encárgate de eso Vale, Silvia Sí, un abrazo De amigues Amigos y amigues Me voy De esa pared No quiero saber nada, Silvia Ocupa Pues a ver Qué decisión toma Espabila Hija, espabila Bueno, pues básicamente Tenemos que hablar con Arta Y que nos deje Hasta la escuela niñera Que le vamos a decir Que nos portamos súper bien Y ya está Y le pedimos Que nos pide unos pizzas Y ya está Vamos a decirles a Arta O sea, si se lo hago Vamos Venga, tía A ver, ¿qué habéis decidido Niña madre antes? Vamos a perdonarla ¿Vais a perdonarla? Sí Pero a cambio queremos Una cosita harta ¿Qué cosita? Que te vayas de casa Que queremos andar con la niñera Claro ¿Cómo es que me voy a ir de casa? Así que te vayas de casa Y más confianza Claro, la vamos conociendo poco a poco Más confianza Todo súper bien Si yo me voy de casa ¿Vosotros paráis de liarse a la niñera? Sí ¿Me dais vuestra palabra? Sí Chavales, yo me voy ahora mismo al supermercado ¿Vale? Que tengo que hacer unas compras Así que me voy Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Hola ¿Qué tal esto? ¿Vale? ¿Esto por qué? Bueno, pues que venimos a... Te hemos perdonado Bueno, vale ¿Entonces todo bien? Sí Venimos a reconciliarnos un poquito Ah, bueno, pues perfecto Ya hasta me quedo, ¿no? Sí, quédate ahí Venga Muchas gracias, muchas gracias Entonces, ¿qué? ¿Qué pasó? Es que tenemos mucha hambre ¿Queréis que os cocine? No Unas pizzas Pídenos una Pizza, pero de muy saludable Pizza, 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 pizza Vale, vale Ahora os llamo a una pizza Pero solo hoy, ¿eh? Vale Ok, esperamos la cocina Te esperamos Venga, vale Yo mientras tanto estaba comprando En un supermercado Para hacer tiempo Por cierto Todo era muy saludable Es broma O sea, todo porquerías Ya han llegado las pizzas Les van a encantar Espera chicos que los voy a cortar, ¿ok? Esto me gusta, ¿eh? Y después de un rato Largo, largo, largo Decidí volver a casa Pero chicos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé qué les pasa de verdad A ver, chicos, ¿qué está pasando? Que los han envenenado Mentira, mentira Yo solo le he pedido unas pizzas, ¿eh? ¡Los han envenenado! A ver, a ver, ¿qué ha pasado? Yo le he pedido unas pizzas Rápido, me ha llevado algo La culpa me ha nacido No me fastidies que has pedido pizzas en ese sitio ¡Que están caducadas en ese sitio, Silvia! ¡Qué sé! ¡No estoy aquí! ¡Vamos a las pizzas, Aranje! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos al hospital, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pasa! ¡Pasa, vamos, Silvio! ¡Pasa, pasa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Silvia, acá en ese sitio están malas ¿Qué? No lo sabía, no soy de aquí No lo sé ¡Méga o la leche!